En varias ocasiones, cuando la Municipalidad de Pérez de León facilita a alguna empresa la plazoleta para realizar actividades comerciales u otras, se dañan las parrillas. Días atrás se facilitó una empresa y se quebraron varias de ellas. El negocio asumió el pago por el daño. Pero esta no es la primera vez que esto ocurre. Por esa razón, en el Ayuntamiento buscan alguna alternativa para que quienes usan ese espacio sepan de lo frágil que son las parrillas. Entre ellos está la colocación de demarcación. Estamos tratando de ver cuál va a ser la demarcación más adecuada, la rotulación más adecuada para esos vehículos pesados que a veces es propio de las mismas actividades que desarrollan ahí en cuanto a lo que es el descargue o cargue de equipos o de diferentes útiles que utilizan en sus actividades. Pues estamos tratando de ver cuál es la rotulación más adecuada. El alcalde indicó que siempre se facilita el espacio. Siempre se les facilita ese espacio para que realicen sus actividades de forma desinteresada y lo lamentable es ese accidente. Podemos considerarlo como accidente, como casual, el asunto que se presentó ahí con las parrillas y esperamos que sean repuestas lo antes posible. Por parte de la empresa y pues ya hemos hecho pues en las subsiguientes actividades estamos haciendo ahí las anotaciones del caso y los llamados de atención a los que en su momento vayan a utilizar el parque para que eso no se vuelva a presentar. Ahora solo queda esperar la instalación de la rotulación para que las personas quienes desconocen del tema sepan que por las parrillas solo se permite el paso peatonal, no así por la plazoleta que sí tiene una mayor resistencia. En el proyecto de mejoramiento de la plazoleta, la municipalidad de Pérez de León invirtió alrededor de 45 millones de colones.